Lamentablemente, si eres una noticia de última hora, falleció en Miami la reconocida animadora icónica de este canal, Priscila Arosemena. Y pues estamos realmente muy dolidos y conmovidos porque fue una mujer ícono en la televisión ecuatoriana. ¿Qué le pasó a Priscila? Murió de un infarto, estaba muy delicada de salud y esta madrugada falleció en Miami, Estados Unidos. Bueno, Mariela Viteri está aquí con nosotros y está impactada también por la noticia. Es una noticia fresca, lamentamos obviamente la muerte de Priscila Arosemena. Café, yo no sé si nos puede ayudar por favor con una graficación de una foto que tenemos de Priscila. Quienes tienen más de 30 años evidentemente recuerdan muy bien a Priscila Arosemena. Por favor, era mi amiga, yo no tenía idea. La recordada animadora del programa Media Naranja, Así es la cosa, los inicios de complicidades que se daban justamente en este estudio. Y pues seguramente Marina Salvareza la reconoce y la ubica demasiado bien porque es la época de esa televisión dorada, de esa televisión hermosa. Que ahora también es una televisión hermosa, pero era una televisión definitivamente distinta. Ahí está, señores, Priscila Arosemena en el lobby de este canal. Ella estuvo casada con el señor Francisco Huerta, era Priscila Arosemena de Huerta, en los años finales de los 80. Y pues luego emigró a Miami, Estados Unidos, hizo televisión hasta hace unos 18, 19 años más o menos. Hizo radio en Radio Fuego, fue mi compañera de trabajo en Radio Fuego a mediados de los 90. Y pues tengo gratísimos recuerdos de Priscila. Esas son noticias exclusivas, esas que no nos gusta dar. Así es mi querido Ángelo. Estoy impactada, Ángelo. Estoy, bueno, me imagino que muchas personas que están escuchando esta noticia también están impactados con la prematura muerte de Priscila Arosemena. Nos solidarizamos con su familia, con sus hijos, y con quienes, bueno, personas cercanas, con todos los que pudimos conocer. Estuvo hace nueve meses en Ecuador, vino de visita, no la pude ver hace nueve meses que estuvo aquí. Sí la vi hace unos seis años cuando estuve, le hice una entrevista hace seis años, pero un periódico para el cual yo escribí en ese momento. Y pues, este, siempre diáfana, siempre chispeante, siempre plena de vida. Era la televisión distinta a la que es ahora, era una televisión muy color rosa, no por chisme, era una televisión rosa por los argumentos que tenía, divertir a la familia, divertir a la gente. Ahora también los divertimos, pero de una manera diferente y por supuesto que en este canal con mucha calidad y categoría. Era un ícono de la televisión, era prácticamente, yo le decía, eres un mito vivido.